Hola, hoy les contaremos las noticias más importantes de la semana de la Contraloría de Bogotá. Escuchamos a la localidad de Los Mártires. Por eso el gerente local, junto con la Dirección de Participación Ciudadana, llegaron hasta la estación séptima de Los Mártires, donde aproximadamente 50 agentes de la Policía Nacional recibieron orientación sobre los principios básicos y fundamentales que rigen la Ley 1801 y así promover el uso de mecanismos alternativos o comunitarios para la conciliación y solución pacífica de desacuerdos entre particulares. En esta jornada brindamos herramientas a las autoridades para aplicar en la seguridad, tranquilidad, respeto y derechos humanos de la ciudadanía. En el marco del programa Localidades al Tablero, la Contraloría de Bogotá llegó hasta Ciudad Bolívar, donde se realizó una visita de terreno al Parque Naciones Unidas. Esto, siguiendo los lineamientos del contrato que cubre el mantenimiento y recuperación de 22 parques. El Parque Naciones Unidas lleva una ejecución del 10% y tiene un valor de 260 millones de pesos. Por otro lado, también visitamos el Parque Esmeralda Sur. La ejecución del parque va en un 85% por un valor de 1.100 millones de pesos y la entrega está programada para inicios de noviembre. La Dirección de Participación Ciudadana y la Gerencia Local de Barrios Unidos adelantaron la capacitación de estructuras del Estado dirigidas a líderes comunales de la localidad. Esta es una de las cinco capacitaciones que la Contraloría de Bogotá ha preparado para brindar herramientas a la comunidad y así fortalecer la participación ciudadana y el control social. Hasta aquí el resumen de las noticias de la semana. Y si quieres conocer más de nuestra gestión, síganos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla.